Mi tema se llama, no lo sé, pero lo investigo. Y ya, comenzamos con el slide. Ok, dice un refrán, a la cama no tiras sin saber una cosa más. Y al mismo tiempo también lo decía Charles Chaplin en una frase similar. Un día sin reír es un día perdido. Entonces, chicas, nosotras, nuestra vida es muy, muy corta y realmente está súper prohibido dejar un día pasar sin haber aprendido algo. Esto yo lo he aplicado de mi vida de un tiempo a la fecha y creerme que quiero vivir 300 años porque realmente tenemos muchísimas cosas que aprender. Todos los días, todos los días yo aprendo algo nuevo. No solamente en cuestión tecnológica, sino también me encanta el aspecto cultural. Me gusta escuchar música, me gusta leer diferentes autores. Diario aprendo algo, algo pequeño por insignificante que sea y es bueno compartirlo. ¿Esto por qué? Porque siempre es bueno tener una conversación con alguien, siempre es bueno estar al día en varios aspectos y sobre todo nosotras en el área de tecnologías, pues es evidente que tenemos que estar al día si no realmente, pues estamos muertas. Había puesto ahí un mensajito de yo no duermo sin antes haber aprendido cualquier pensamiento. Claro, porque les comentaba para mí ya casi a mis 50 años, ya se me hace una pérdida de tiempo, el no haber aprendido algo por insignificante que sea. Ayer platicaba con un amigo de por qué el cielo es azul, por qué no te puedes meter al mar que está muy salado, por qué una abeja muere cuando te pica. Y dices, son cosas que a quién le importan, pero son esenciales para compartir. Ahora, en este aspecto de tecnologías, cuántos temas nos llegan y nos hablan de machine learning, de inteligencia artificial, singularidad, robótica, etc. A mí me encantan esos temas, no los conozco, pero tampoco son como una traba para no investigarlos. Tenemos actualmente internet, tenemos bibliotecas, tenemos librerías, entonces la que no aprende, pues es porque no quiere realmente. Y bueno, soy un poco cruel y les diría, actualízate o muere, pero realmente como las quiero mucho, pues les voy a decir, actualízate o actualízate. Y es que realmente esto no es alternativo, no es si quieres o no quieres, es porque tienes que hacerlo. Nosotras como mujeres, y reitero nuevamente en el área de tecnologías, tenemos que estar súper al día. Entonces, si no estás actualizada, realmente no sé qué haces en tecnologías o en cualquier área que te desenvuelvas, pero en eso sí es muy, muy, muy vital. Y bueno, entonces supone que ya con este súper choro que les aventé, pues ya deben de ser como algo empoderadas y decir, ok, Nancy, sí, a fuerza, voy a diario a aprender algo nuevo. Pero entonces, ¿qué hago? Entonces, pues yo, como buena onda que soy, les voy a compartir unos breves tips, que espero les sirvan, porque a mí realmente sí me han funcionado. Y pues, espérenme unos segundos. Espérenme unos segundos, es una sorpresa. Y bueno, creo que son muchos, pero los voy a decir de carrerita. Aptitud y actitud, esa es vital, es como traerlo en el ADN. Que no te dé pena admitir que no conoces algo, eso, neta, quítanselo de la cabeza, que les dé pena. La pena es una traba horrible, y si vives con ello, realmente estás muerta. Todos somos ignorantes, hay que reconocer que todos somos ignorantes, que no nos dé pena reconocerlo, sin embargo que tenemos la actitud de poder aprender algo nuevo el día a día. Y bueno, eran otros tips, después les paso mi slide. Pero en sí, lo que yo les puedo recomendar es que lean, lean realmente lo que sea, pero lean. El leer no se abre un panorama, no solamente intelectual, sino nos ayuda a mejorar nuestra ortografía, nos ayuda a tener una conversación, nos ayuda a hablar aquí, como yo estoy. Y bueno, si no les gusta leer, vean tutoriales, si no descarguen e-books, si no sigan redes sociales de ciencia y tecnología para que estén al día. A todos nos encanta estar en redes sociales, ¿no cuántas horas le invertimos? Dos, tres, cuatro, cinco todo el día. Entonces, sigan estas páginas o fanpage para que estén al día en nuestros temas. Y bueno, pues ya entonces para la siguiente, que espero que ya se hayan aprendido algo, pero si ustedes quieren aprender algún tema y no lo saben, pues entonces no les queda de otra más que decir, ok, no lo sé, pero lo investigo. Y creo que ya, aquí termina. Aplausos 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 Aplausos